¿Por qué el sistema político actual es tan complicado por todas las cuestiones burocráticas? ¿Por qué el sistema político actual es tan complicado por todas las cuestiones? Eso ha hecho que los recursos bajen muy lentamente, porque tienen que pasar una serie de normas y que como esta es una escuela de nueva creación, que su decreto de creación salió apenas el 31 de julio, entonces esto ha sido un lento. Salió exactamente el 30 de julio, el 30 se publicó el 30 de julio, claro, o sea ya somos como una instancia autónoma, ya tenemos nuestro decreto, pero eso como es algo nuevo tampoco es algo que se puede contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!